Música Bueno, 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 bueno Señoras y señores, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Sean bienvenidos a los veteranos que dieron por supuesto a Javi Pío Hacemos la invitación pues, en este momento, haciendo el recorrido de la autoridad municipal Por ahí solicitamos también al locutor oficial de este evento Por allá de Corpo Bermolades, o el negro de Timatlán, que ya se encuentra en el momento A un honor, el nuestro santo patrón, San Andrés Apóstol Estamos nada más en este momento, espera de la banda de música que lleva por nombre de banda Sarango Cense, el negro de Timatlán, sean bienvenidos, muy buenas tardes Sean bienvenidos a ustedes, amigos visitantes de la tradición, de la tradición de Valle Centrales Bien, señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos A lo que es el mágico mundo del Corinto oficial Hoy en esta tarde, donde arrancan los caminantes, le van a hacer frente a este grande De la ciudad municipal, comparen en los eventos sencillos y humildes palabras De ustedes ser de lo mejor, de los mejores alicinetes Para que en esta tarde, salgan limpios y aparados por su santa protección Una tarde, donde se juegan la vida misma, porque vaya que montarse un toro No es como comerse una perita en dulce o un chicharrín en bolsita Para montarse un toro, se necesita tenerlos bien puestos Y estos jinetes que hay en esta tarde, arriesgan el físico Para hacerles un toro Cuando algo es lo que es la tambora, me toma el sauce en la barba Arriba, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo Arriba, te lo dejo, te lo dejo Arriba, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo Vaya vayas, que el finito es el asunto Lástima que son tantos pinchos, mi señor Cuidado, primo Venga más, pina, 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 pina Un crimen que te dejo, pina, pina, pina Allí en los pines, allí en los pines Ahí se fue el toro, el escorpión primo Hazlo tantito a la orilla hermano Para que puedan ingresar al siguiente toro Que es el mil amores Para que lo monte el coral hermano ¿Qué va pasando? ¿Cuál te gusta? Perdón, eso ves Vestido fresco me parece lo mejor Me puse a bailar a una mujer Con el ocrano de la mar No sabe tomar Agachito para la cabrón No sé por qué me ves chupando Mil amores para que lo monte el coral de la estancia Después viene el mezcal para que lo monte El bandido de amores En ese orden lo estamos yendo señoras y señores Para que se vayan preparando los jinetes Y los invito para que compren los sombreros Por ahí compren los sombreros Allá atrásito de las bocinas compadre Allá de la banda Zaragozense que le sabe poner compadre Vean nomás al son de Tuva y Tamora Eso es todo El salón cordial para todos los que Ahí hay, ahí se invita ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Pipo? ¿Cómo te llamas, Pipo? ¿Cómo te llamas, Pipo? ¿Cómo te llamas, Pipo? ¿Pi porro? Entonces yo soy Juan Camadey Masco Chicle Pego duro Tengo vieja de montón Para usted, compadre Y para todos los holgazanes Que van a estar en la sala de su casa Viendo esa película Y usted aquí mire Todo ahí con la cámara filmando No, hombre, no sé Usted De otro lado Y se la va a mandar del otro lado Compadre Ahí los amigos Están en el gabacho ¡Saludos para todos los que vienen del norte! ¿Dónde están los gabachos? ¡Vamos, que levante la mano! No hay gabachos Ahí nada más Dos, tres gorrudos Hasta allá arriba Tú, gente Tú también vienes del gabacho Un toro Un toro que nos reporta Ranchos Gavilanes El toro es el mezcal Para que lo monte El bandido no lo hace Y se fuerza, fuerza, fuerza Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete ¡Ay, ay, ay! Este es el mezcal ¡El finante se va! ¡El finante se está yendo! ¡Quítesealo! ¡Quítesealo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Achando fuertemente al tren! ¡Ale, venga! ¡Ale, venga! ¡No me digas adiós! ¡No! ¡No! ¡Te lo esclaste de mí Si no quieres saber De la autencia de Dios ¡Gracias! ¡No me digas! Zapatos de cholo, pantalón de cholo, zapatos de vestir, cinturón de cholo, calzones con rejita de canela. ¡No es cierto, hombre! ¡Un saludo para todos los que le van al mejor equipo del mundo, que es el América! A las chivas les metieron cuatro, cinco, seis nombres. Ya no encontraban la puerta para arrancar a correr las chingas. ¡Un saludo para los que le van a los del Toluca! ¿No hay del Toluca? Los que le van al chingao fue el equipo ese que se llama Cruz Azul. ¡Claro, por supuesto! Los más chingones son los del América, nada más, oigan. ¡Arriba el América! ¡Claras! ¡Allá! ¡Claro, por supuesto! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Mucho cuidado, primos! ¡Auxilien al jinete! ¡Vaya! Señoras y señores, esto es lo trágico del jaripeo. ¡El doctor que se presente urgentemente! ¡Avanza, chingados! ¡El doctor que se presente urgentemente! ¡El doctor que se presente urgentemente! ¡El doctor que se presenta urgentemente! ¡El doctor que se presenta urgentemente! ¡El jinete la lleva! ¡Y se porta, porta, porta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Y se la incluyea! ¡Un jinete que soporta la letralla! ¡Este es el doctor que se presenta! ¡Un jinete que soporta la letralla! ¡Un jinete! ¡Cito! ¡Y otro! ¡Tres, dos, uno! ¡Otra, luz cabezal, primo! ¡Otra, luz cabezal, primo! ¡Otra, luz cabezal, primo! ¡No! 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 ¡Otra, luz cabezal, hermano! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, esta es la pulga, sí, señor! ¡Este es todo el servidor de... ¡Uste, cuidado, primo! ¡Este, cuidado, no se le da menos cabezales de... ¡Wooow! ¡No! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete van a... ¡Echo! ¡Ay, hace el bonito atrasado, lo último! ¡La vuelta, el reparo, la carrusel... ...el celebridad, el lugar, pastillado... ...a la escuela capítulo. ¡Empe! ¡Este, cuidado! ¡Ay, se aplaude! ¡Ay, se aplaude, mi señor! ¡Vente, hermano! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! ¡Vaya! ¡Este es el sapero Yocucina! ¡Echale un aplauso! Señoras y señores, ahora sí que como aquel sienta a mi lado, mi amor, vamos a compartirle el micrófono. ¡Ya no vas, compadre! ¡Ahí quieren otro refresco! ¡Nomás con uno! ¡Espérense ustedes, chingombre! Voy a conocer a mi otro pollo que tengo aquí en Yocucina. ¡Ven, tenemos hechos los kilos, compadre! ¡Vamos a ver, hermano! Tú conoces a toda tu gente, tú sabes cómo hablarle. Ya le dije de 50.000 maneras que se echaron un grito, no se lo echaron, que aplaudieron, no aplaudieron. ¡Compadre, compadre! ¡Muchas gracias! ¡Gar amigo de allá de Cimatlán, me parece, compadre! ¡A el señoras y señores! ¡Buenas tardes! ¡Vengan todos ustedes! ¡Les habla el micrófono su amigo de siempre, Rogelio Morales Lozano! ¡Mejor conocido en el bajo mundo de la farándula como el público de San Andrés Duxiño! ¡Dónde está ese bonito público acá de San Andrés! ¡Dónde se acuestan dos y amanecen tres! ¡El Sancho, compadre! ¡A ver dónde está el público! ¡Saquen las manos, Ingrato! ¡Suelten lo que tengan! ¡Y dejen de estar contando de 12 niños! ¡En esa región mixteca, la chocho mixteca! ¡Sí, señor! ¡Dónde está Salacrán! ¡El público quiere ver la monta! ¡El público está ansioso de ver la monta con este sensacional ginestazo! ¡Escuelas al frente, pretal de grafa estilo Colima! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver de qué cuero salen más correas en esta tarde! ¡Vaya preparando la mojanda el zonecito abajeño! ¡Porque en esta tarde le vamos a poner ritmo y sabor con este sensacional ginestazo! ¡Ahí tenemos a este sensacional ginestazo de la estancia Coizahuaca! ¡El Alacán! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Colta! ¡Uno, tres, tres, cuatro! ¡Y véal, vaya! ¡Ahí lo tenemos como ángel hasta el último disparo! ¡Y anda mal este muchacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Quisten, si lo quito, si lo quito, se lo quito solo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí hace mucho tiempo que se descompaga el corajo! ¡Vamos a aplaudirle a este sensacional ocultorazo! ¡Porque en esta tarde no quiero que se me vaya desilusionado de la región mixteca! ¡A ver dónde está el público de San Andrés! ¡Vamos a aplaudirle! ¡Uno, dos y tres! ¡Venga el aplauso para este sensacional ocultorazo! ¡Me parece que es de Cimazlán, compadre, o solo de Vega! ¡Cimazlán sale, compadre! ¡Y vamos a dejarle los micrófonos! ¡Y muchísimas gracias por permitirme compartir en esta tarde para darle unas pocas y muy poquitas palabras a este sensacional público de San Andrés Lucciño! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Échale un aplauso a este, compadre! ¡Échale un aplauso! ¡Vaya! ¡El timbre de voz, compadre! ¡NOS semis! ¡El timbre de voz, compadre! ¡Échale un aplauso! ¡Échale un aplauso! ¡Échale un aplauso! ¡Échale un aplauso! ¡Echale un aplauso! Gracias por ver el video.